El IPA 214, Manuel Belgrano, de la localidad de San Antonio del Itín, realizó el festejo del Día del Maestro. Tenemos imágenes para mostrarles, palabras de la profesora Patricia Palomeque y del profesor Gabriel Guioni. No solo se trata de ofrecer una formación curricular, sino sobre todo una formación más humana. La profesión docente es hoy más exigente, porque la sociedad, las políticas y la realidad exigen mucho más de la transmisión de contenidos. Exigen enseñar a que el otro lo construya, a formar el criterio necesario para transformar esos contenidos en una herramienta útil para enfrentar el mundo. Inmersos en esta desafiante tarea, nos encontramos todos los docentes argentinos. No nos dejen solos, caminen junto a nosotros para construir y garantizar una educación más justa e igualitaria para todos los niños y jóvenes de nuestro país. alumnos, compañeros, colegas y amigos, les propongo que complementemos nuestra tarea cotidiana delineando nuestros ideales. No a través de la imposición en los autoritarismos, sino con la certeza y convicción de que como educadores pondremos a disposición de nuestros alumnos y alumnas todas aquellas herramientas indispensables para decidir, trabajar y sordiar cualquier obstáculo de la vida. De esto realmente se trata, de trabajar, caminar juntos, de aportar cada uno su esfuerzo y de batir cada idea y pensamiento en la etapa que se toque y a lo largo de este no tan sencillo pero hermoso camino de la vida. Domingo Fautino Sarmiento nació en San Juan en 1811. Su familia era muy humilde, pero dentro de ella había parientes distinguidos. Su madre empleaba los ratos libres que le dejaban el manejo de la casa y el cuidado de los hijos para tejer largas horas bajo liguera del patio. Sus tejidos solucionaban en parte las dificultades económicas. Su padre, cuando se enteró de que San Martín organizaba un ejército, cambió su vida de agrero por la de soldado. Tuvo dos tíos, el presbítero Oro y el presbítero Alvaracín, que le brindaron consejos sanos y directivas sensatas. Ellos se sentían orgullosos de tener semejante alumno, que nunca perdía una clase y que a pesar de su corta edad prefería los libros a los juguetes. Sarmiento fue un joven muy serio y responsable. Su carácter se perfiló pronto como serio, firme y ácido. A los 15 años ya sabía lo que era enseñar a leer y escribir a hombres mayores. Luego se ganó la vida como empleado en una tienda. Se unió más tarde al partido de los unitarios y pronto debió defender sus ideas con las armas. La victoria se la llevaron los federales, por lo que Sarmiento debió abandonar apresuradamente el país. Se refugió en Chile, donde fue maestro, minero y empleado de comercio. Cuando consideró que la situación política había mejorado, regresó a su querido San Juan, donde fundó un colegio de señoritas, la sociedad literaria y un periódico al que llamó el Sonda. Pero las tendencias de su fundador no le agradaban al gobierno de turno y nuevamente se tuvo que ir del país. Otra vez recaló en Chile. Comenzó a escribir libros que criticaban el régimen que imperaba en Argentina, ya que lo consideraba tirano y perjuicio. En 1845, Sarmiento fue enviado por el gobierno chileno a Norteamérica para estudiar los distintos sistemas de educación. También visitó Europa y volvió al país muy entusiasmado. Ya en Argentina se unió a Uriquiza para derrotar a Rosas y es así como participó en la batalla del casero que puso fin al régimen rosista. En 1855 fue nombrado gobernador de San Juan, luego se desempeñó como ministro y más tarde por la decisión popular del pueblo argentino fue nombrado presidente. Fundó las escuelas militar y naval, el Observatorio Astronómico de Córdoba e impulsó la industria argentina. Pero su actuación alcanzó la mayor trascendencia en el terreno de la educación. Él siempre decía «Debemos convertir a este país en una escuela donde nadie se quede sin aprender». Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.